...existe de la transparencia y la protección de datos personales. El foro en lo particular hoy nos acompaña los comisionados del Chitay, aquí del estado de Chihuahua, en donde amablemente ellos, bueno, pues vienen a transmitir el conocimiento que tienen a través del ejercicio de su organismo, para que los ciudadanos conozcan y explicamos todos de qué manera nos afecta, en cierta manera, no solamente el asunto de la transparencia, que eso nos corresponde a nosotros, sino también la protección de los datos personales, porque hoy, día a día, con la tecnología como la tenemos, ni siquiera sabemos, al momento de darle un clic a cualquier enlace que se tiene, no sabemos qué estamos entregando desde el punto de vista de nuestros datos personales. Entonces, el municipio siempre estará impulsando en que los ciudadanos conozcan y tengan los herramientas necesarios para estar bien informados y que realmente podamos tomar decisiones respecto a lo que hacemos en el uso de las tecnologías. Entonces, eso es parte fundamental de lo que vamos a estar viendo en este foro con especialistas, con los mismos titulares del Chitay, y pues encantados de que vengan aquí a la ciudad.